Parece que ya está todo listo, vamos a tener Pichu contra Sonic ¿Qué jugamos? Vamos al mover No sé, no bien que esté, ya vamos a arrancar Game número 1, Aliluk contra Medu Vamos a Mementos, Reversing the Desert Va a ser el tema que va a estar de fondo, Final Destination El stage favorito de Medu Medu que arranca con un downer saliendo de la primera interacción Consigue la primera ofensiva, vamos a ver como delandea Aliluk Como sale de ahí, por todo porcentaje Que duele un montón y el Vaker de solo pega como un camión Y así, como así, se lleva el primer stock Medu Muy bien Medu, ese Vaker fue excelente porque estaba tratando de interceptar el Thunder Jotapichu Sí, sí, la verdad es que... De true Medu Sí, sí, increíble Dice que está usando 10% de su poder Sí, ahí me dijo que yo... Esperando el Tech Road, no, 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 no estás poniendo muy bien Un stock entero de diferencia a favor de Medu Aliluk intenta conectar ese FWM no lo consigue Y Medu, ¿qué? Sus conversiones impecables que suman y suman porcentaje el Thunder para salir de peligro Pero tiene que usar a GBC para volver al centro del stage Va a ser castigado el FWM que no conecta a Nutra Ay, el cheque Ay, mozo, ya bloqueé Pasó por uno Mataba No, 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 está bien Creo que no Medu utiliza el sprint y esta vez iba a ser interceptado por el FWM Sí, creo que han matado a Loco Aliluk en 87% arranca en la situación ofensiva para Luluk Situación del extra, Medu que no puede resetear el Neutral Usa el Spin Something para volver al Neutral No lo consigue, es la ofensiva de Luluk que sigue y hace FWM Que no va a ser suficiente para matar pero duele un montón Intenta conseguir otro Muy bien, muy bien Medu que se va hacia atrás y castiga el Dash Attack para sacarlo fuera del stage Vamos a ver cómo puede cerrar el stock Medu El FWM que cae sobre el escudo, quiso ser un backer No, yo pensaba que quiso ser un backer Tipo un problema de directa ahí Trata de aterrizar sobre Aliluk Aliluk muy bien shilpeando Ahí se queda con el escudo de bordo Y sin embargo Medu consigue el hit Esto va a ser castigado, no el backer auto shill de parte de Pichu Que nos va a mandar a Medu por el stage Medu que tiene que volver esquivando el Thunder A través de todos los peligros que representa Medu para volver el Thunder El que va a ser castigado no llega a ser el throw Y ahora es Aliluk Quien tiene la ofensiva lo tira fuera del stage No es suficiente, castiga, no va a matar Utiliza tu salto y va a ser atrapado Con el FWM justo antes de llegar al borde Dándole ventaja en Stocks Aliluk Quien con un backer intenta de empezar un combo Pero lindo backer de parte de Medu Leyendo el salto del borde Emparejando las cosas Poniendo esto como una partida totalmente nueva No sabemos para quien está esto Muy linda persona del escudo Que no se si es incastigable o nos está costando No, no, Pichu seguro lo puede castigar Es verdad, puede ser, no se Capé este comentante de River si te debe ser Gracias more, saludo para todos Vamos a ver las compras del aparte de Aliluk 66% La ventaja es que se empieza a agrandar y agrandar Pero sin embargo sabemos que estamos hablando de Pichu Un pequeño vórtex y se puede terminar la partida Siempre hay que tener cuidado Aliluk avanza con escudo Medu que camina hacia atrás Calautea el salto y castiga con un favor Trata de seguir consiguiendo aérea No lo consigue No lo consigue el dash attack Para sacárselo de encima Se va al corner Y así como así Dash attack Into dash attack Aliluk cornereado Super peligrosa situación Esto puede ser game Pero no lo va a hacer El F-Tilt Trata de castigar con un smash Trata de castigar con otro smash Le le da el salto con un upper No es suficiente para matar Pero no hay salto Había salto en el upper Y el sprint Que va a ser castigado Al agarrarse del borde Y hacer el normal geta Con el forward Que le da el game número 1 Aliluk Muy bien Muy cerrado Muy bien En un game muy cerrado Estaba para cualquiera Sobre todo por lo que decíamos Pichu es un vórtex Terminó en 62 Pichu Terminó en 72 Terminó en kill percent La verdad que eso podía haber estado para cualquiera Bueno Counter ping Supongo que iremos a final Si no está bañada Taman City es final ¿Final? No Taman City en la mitad de final Carlos es más final Sí Carlos es más final Pero seguro que por ahí va a ir Y bueno Igual Ese fue el starter final O sea Está favoreciendo el derecho alto Pero Pichu te va a matar por el resultado Es cierto Pero también tenés un poco más de lugar Bueno Yo creo que Sí Sí, no sé No importa O sea que querés tener lugar seguro Algo habrá en lo que no estamos pensando Que fue una conclusión de parte de Medus Quien arranca la ofensiva con su upthrow Neutral error No consigue mucho más Castiga al owner de parte de Aliluk Lo pone en la plataforma Situación de desventaja Pero logra salir con un pequeño botón 12% Follinapper Sí, no sé cómo le pegó a Pichu Eso es lo que me sorprende Sí, no Bueno, pero bueno Pegó Y ahora Medus Que tiene una pequeña ventaja inicial Va a wifiar ese intento de ofensiva De parte de Aliluk Aliluk que usa Chility Para volver al centro del stage Y las conversiones Las plataformas que se van Nunca sabés si te van a ayudar O si te van a arrenar la vida Pero bueno Medus logra necesitar el neutral Vemos 12 scullas de parte Aliluk Vuelve al borde No pasa nada El uso del sprint Para seguir de la presión Un muy buen mix up Y las conversiones de Aliluk Dropea Pero extiende el thundershot Que pega en el espudo Medus Que no llega a castigar No sabe cómo sacárselo encima Un forward kill Que le da un poco de respiro Y ese forward smash Ese forward smash Que me asustó Muy bien Muy bien Muy bien El dash attack Para sacárselo encima 107% De Aliluk Contra 63 de Medus Casi que cualquier Killmove Lo va a matar Desde cualquier parte del stage Yo creo que un backer De center stage mata Pero es el turno Aliluk en la ofensiva Aliluk con la left trap situation Consigue un near right Y el left Tila hacia el otro lado El backer que se lo saca de encima Y así Así Corner to corner Sigue la presión Neutraler Medus Tiene que buscar el kill Porque si pierde este stock Pichu se puede poner en modo Akuma Y empezar a campear con Fireball Tenemos Shablock Y esta vez no Se va a equivocar Aliluk Esta vez Aliluk Capitaliza perfecto El mistake de parte de Medus Y ahora vamos a ver Qué puede hacer Medus Contra Pichu En 151% El Thunder Que empieza a tomar porcentaje Todo porcentaje Que suma Aliluk Vale un montón Y esto vale oro El porcentaje que está perdiendo Es un montón Pero Medus Logra escaparse con un salto Wifea Dos grav seguidos Vamos a ver Cómo hace Aliluk Para extender la ventaja Que es lo que va a buscar Busca el Thunder No lo consigue a Chiriti Casi que no tiene lag Aterriza sobre el stage Y sigue manteniendo la presión Medus que no puede cerrarle el stock Vuelve al borde Aliluk Aliluk que se mantiene Cornereando a la Medus Medus que sale con un roll Consigo respiro Con un dash attack Pero no va a ser suficiente Para matarlo Intenta pegar el sprint Y no lo consigue La ventaja que es cada vez más grande Pichu en 190% Casi seguro Con un pegar de Sonic Va a matar Ahí lo tenemos Y no, no va a ser suficiente Este no está Unansiri Favoreciendo a Aliluk Y Aliluk que sigue capitalizando De esto De que Medus No consigue el hit Para cerrar el stock Y ahí un mistake Podía haber sido enorme Y ese Thunder Colouteando Y bueno 211% Creo que estando de 130 Se hará como dos hits Y después Todo el personal que tiene ahora Es de pitch Esto es enorme para Aliluk Aliluk no está comitiendo nada Ya no Va a estar Y consigue el grab Que vale un montón 46% Está jugando increíble Aliluk No puede matarlo Eso podría haber sido castigado Medus que se equivoca Medus que vuelve Todo lo justo El Thunder Que no pega Y damos una pata Atrás de cerrar el stock No lo consigue Forward Smash No es el botón Que querés tirar ahora El diáin Aliluk que no se da cuenta Pero ese forward smash De pitcho en 230% Le da el pase Aliluk A la siguiente ronda Felicidades Aliluk 2-0 sobre Medus No lo antes De nada